Se escucha... ¡Ya he entrado! ¡Mamma mía! Ahí va el tío. Este voy a hacerme un guerrero, si ya está machacado. Mira, ya me ha empezado y ya me ha machacado. Dime que bueno estoy, ya me voy a quedar con ese. Tiene el pelo hasta como yo. Oye, ¿puedo bailar y todo? Ya, ya está todo hecho. Es mi juego favorito. Un macho alfa, pelo pecho y lomo plateado, bailando esto es mi juego favorito. Díganlo que os digáis. ¡Ya siendo el gat! ¡Mamma mía de mi arma! Ya está. Es mi juego favorito. ¡No hombre! Obviamente que ya era Samus. ¡El Hacedor de la Muerte! ¡Ale! ¡Yo también! ¡Uy! ¡Mamma mía que pasó! ¡Mamma mía que pasó! ¡Te doy la bienvenida! ¡Al filo del mundo! ¡Tricción! ¡Hombre! ¡A ver! ¡Ya está. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Se viene! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se viene! Qué guapo Próxima parada Trua La tierra olvidada Os arca Vamos a trolear Vamos a matar troll ¿De dónde salen todos estos trolls? ¡No te heis títere con cabeza! ¡Ahí todos reunidos! ¡Ahí todos reunidos! ¡Ahí todos reunidos! ¡Vosotros reunidos ahí! A ver, me siento que el mío es un poquito tosco Porque es fuerza bruta Vaya despilfarro ¡Ahí todos reunidos! ¡Ahí todos reunidos! ¡Ahí todos reunidos! Obviamente era el primer enemigo y es lento y nada más. La araña se fue a la mierda, intenta me atacar, cuídate chicos, fácil. Cuando la luz del destino alcance los confines del mundo. Aion. Armel se llama el tío. En ese caso será mejor que no haga esperar al padre Barut. Silencio, preparaos. Ahora. Uhhh. ¡Corre! ¿En serio? ¡Acá hay más! No hombre, pasaba por aquí porque sabía que te iban a atacar. Sigue este camino y llegarás a Pride Hall. ¿Quieres venir a la aldea conmigo en este carruaje? Pues ya está. Pon. Y encima conduce. Te trae por Pride Hall. Ya saben, las putis, digo... Buscando el arca, eh. ¿Sabes? La mayoría de la gente tacha el arca de mito. Lo cierto es que yo también busco el arca. Según dicen, hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre ella. ¡Qué coincidencia! Tal vez podamos viajar juntos y ver... Me deja de mariconada, hombre. ¡Mamma mía! Con el sacerdote, ¿no? ¡Mamame con el sacerdote la que trae, eh! ¡Aguanta! ¡No, el caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡El caballo para allá! ¡Mamma! ¡El caballo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mamma! Cuidado, tienen cuidado conmigo Tito loco ¡Paraí! ¡Jol! ¡Vengo a entrar! ¡A ver a mi amigo que he rescatado antes! ¡Sana, sanita, colito de rana! ¿Cómo que aventurera? ¡Si soy aventurero! ¡Mondad en tu mirada! ¡Me ha hecho aventurera! ¡También busca el arca! ¡Que soy aventurero! Vamos a hacer misiones ¡Uuuh! ¡Cómo suena ese! ¡Vámonos! ¡Frightholm es una ciudad que rebosa historia religiosa! ¡Pero se trata de uno de los lugares más sagrados del mundo! ¡Várgame el señor! ¡Eres un aventurero en busca del arca! Esto me recuerda a por delantela, ¿eh? Lo siento mucho ¡Para ser un olivo! ¡No me jodas! ¡Otra modo! ¡Selfie disponible! ¿En serio? ¡Rotar cámara! ¡Uuuh! ¡Hola aventurero! ¡Soy! ¿Puedo ayudar? ¡Soy putele! ¡La reina de la tele! ¡Iba de peregrina y me cogiste de la mano! ¡No me digas cielo! ¡Me pongo tontorrón! ¡Mamma mía! ¡Y dame canciones, colega! ¡Joder! ¡Vámonos a Locli! ¡Y este que le pasa! ¡Me lo como a todo con papas fritas! ¡Quiero reventar! ¡Aquí! ¡Uh! ¡Reventado! Los siderales Se unieron a los siderales Para derrotar a los demonios Y poner fin de una vez por todas A la guerra de la cadena Los siderales Los eternos Los siderales Los avengers ¡Mamma mía! ¡Cómo estamos! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Qué solidar de la vida! ¿Investigas las ruinas pétreas? ¡No te estaba esperando aquí, guapetón! A ver esa boca, ven ¡Tutututú! ¡Vamos a morir a la espalda! ¿Vamos a morir a la espalda? ¡Invelcate! ¡Vamos a morir a la espalda! Asesina monstruos Mamma mia Venga Mamma mia Que por las sospegas Que rico Bueno chicos ya si que si vale Nos vamos a dejar ya vale chicos Mira volveria seguramente un poquito Con mas los arcs si os ha gustado Y todo eso ya sabéis Gracias por detallar Y recordar que retransmito en Twitch Aunque me veáis En Youtube Pero estoy retransmitiendo tanto en Youtube como en Twitch Pero siempre retransmito Exclusivamente en Twitch Así que me gustaría vuestro apoyo Para agradecer en Twitch Los videos obviamente vendrán a parar al canal Pero los streamings serán exclusivos En Twitch, recordad eso Gracias por detallar y recordad seguirme en Twitter Chao 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 Ohhhh Aaaaaaah ¡Ahh! Gracias.